vale pues seguimos en fondo en fondo y nos encontramos en parma un par de veces así que hay que ir por estas dos cosillas vamos para la izquierda vamos a coger de la izquierda o de la derecha cual pillo da igual no vaya por dios vale me encanta joder vale wow 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 venga va venga pues ya sabemos por qué no uso esa puta mierda porque falla vamos a ver seguimos para abajo vale vamos esto será para luego no me cabe no me cabe la menor duda tiro para la izquierda vamos 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 y así se hace el capullo por jugar hace mucho tiempo que no juega su puta madre venga va no importa esto lo tenemos aquí cerca vale vale vamos vamos aquí tenemos esta peña aquí madre mía venga vale 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 vamos 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 a investigar la zona de la izquierda y luego iremos a la derecha que más da si es todo nuevo a ver quién me va a disparar tú vale por dios madre mía creo que le van a dar a esa gente se puede probar movimientos al lado de los pinchos venga a ver venga vale 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 me encanta vale 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 management ¡Ahhh! Vale. ¡Qué manera de hacer capullín! ¡Vale! 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 ¡No me lo puedo creer! Vale, pues seguimos la aventurita de Plasphemous que se quedó en el tinterito. Tenemos que recuperar un par de vidas que han muerto por ahí. Así que vamos con cuidadito. Tiramos para abajo y para la izquierda. ¡Vale! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado que se acumulan! ¡Vale! Cuidado con los pinchitos que están gratuitamente puestos ahí. Eso me lleva para allá y no quiero ir para allá para nada, ¿no? ¡No! ¡Vale! Así que tenemos... Allí nada. Vamos para abajo. Vale, esto no hacía nada. De momento, no sé si después entiendo que para algo está. Vale, eso es una vuelta absurda. Vale. Vale. Cuidado. Cuidado. Vale. Vámonos. Esos capullines no me importan. Y además están rodados de pinchos. Vale. Para abajo. Tengo una muerte y para la izquierda tengo otra. Todo un logro. Vale. 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 La otra vez me mató un roce que no era tan roce porque no estaba tan... Vale. Vale. Joder. Pues sí que tiene alcance. Mira. Ahí tengo la muerte esa. Los voy a matar, si no, no me van a dejar en paz, piche. Vale. Míralo. Vale. No importa dónde andamos. Para abajo. Tengo que ir para la izquierda o tengo una salida. Ah, para la derecha no puedo ni para abajo. No puedo ir para la derecha. Tengo que ir para la izquierda por pelotillas. Vamos. Vamos, vámonos, vámonos A ver, ubicémonos Estamos aquí, tenemos que subir hacia arriba Acá tengo una muerte Esto no sirve Vale Vámonos, venga Vale Mira, ahí tengo una muerte Joder Putas campanas Vale, un momento Vale No sé cómo coño morí aquí No me acuerdo Hostias Madre mía, tío Me he palmado Vale 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 Recuperemos Recuperemos A ver Entiendo que ahí no puedo subir Porque ahí no llego Así que hay que bajar a la plataforma Vale Ahora sí Vamos Ok Esto sí Esto sí Vale, ubiquémonos Arriba o a la izquierda ¿Para dónde tiro? No lo sé ¿Qué es esto? Rellenar Matriz biliar A cambio de Cincuenta Quinientos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Restaurar Salud Y mientras Mirá A cambio De Tres Cincuenta Restaurar No Lo tengo entero Casi Madre mía Vaya pedazo De timo Vaya pedazo De timo Macho Esto me lo marca en el mapa Sí Pero vamos Vale, ubiquémonos Ahora sí Tengo zona nueva Vale Aquí Campanudos Ah, estos a lo mejor son los que llevan Las campanas al otro lado La otra Porque se ve que parece que se puede actuar Ok Este me va a pegar Con la campana ¿No? Sí O sea que lo primero que hay que hacer es ir por él Para que me deje en paz Y se ha puesto Ah, mira Me he matado dos cuantos Vale Joder, ese no lo había visto Venga Dispara Te estoy esperando Capullo Vale Ahora por estos dos Vale Listo por aquí ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Espérate Espérate Que tiene que ver con esto Tiene toda la pinta Ajá ¡Hostia! ¡Que me ha matado! Si tenía la puta vida entera Bueno, 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 bueno Hijo de perra Me ha matado Si tenía la puta vida entera Una campanita me ha matado Que flipo, tío Joder, tío El puto pano ese Que Falla No le hace, tío Otra vez todo esto, tío Venga 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 Lo que pasa de esta peña Si no picha No doy abastos Venga Adiós Vale Venga Gastaremos un poquito de energía Vale Vale, otra vez Bueno, pero ya no tenemos que subir por allí Ya esto está activado Vamos Venga Estoy aquí, estoy aquí otra vez Vale Vale Vamos Vamos Vale Vale ¿Qué ha hecho eso? Ni puta idea No tengo ni idea de lo que ha hecho Vale Vámonos Tú Vale Cuidado con esto que se parte A ver Tengo a la izquierda Y para arriba Que hay a la izquierda Palanquita Palanquita Esto es un puzzle Tío Ah, ya sé lo que es Ah Vale Ah Tengo que pararla ¿Aquí? No, aquí no llega A la mitad A ver Puede ser esta Mirad Un poquito más Un poquito más Un poquito más No A ver ¿Ahora sí? No Joder Un poquito más A ver ahora Vale Vale Vale, que me das Has obtenido Nudo de cordón del rosario Ah Interesante Vale El Cordón del rosario Está aquí O sea que Ahora puedo Equipar dos ¿No? Que no tengo Ninguno Muy bien Solo tengo La palomita esa Vale Chaval Vale Seguimos pues Seguimos pues Vale Tengo un pajarito Por aquí Otro por aquí Y ahora sí Puedo ir para la izquierda Para arriba Todo es limpio Ah, mira Voy a conectar La zona de ahí Vale Puedo ir para la izquierda Mira un angelito De esos Joder Que alto lo pone Macho Aquí no llego Ni de coña Tiene que ser después Me lo hace para Para que me lleve Tres días así Los cabrones Vale Voy a ir para la derecha Para no salirme De la zona Sin verlo todo ¿Qué hay por aquí Macho? ¿Qué tiene que haber? No me jodas No hay nada No hay nada No hay nada Tío Vale Me confirmas Que esto conecta Una cosa con la otra ¿No? Vale Confirmado Y esto ¿Para qué cojones? Para bajar Donde ya he estado Porque ya he estado No A ver Pichitos Campanas Todo esto ya está abierto Quieto 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 Vale Vámonos Ah Pero tengo Un punto de guardado Aquí ¿No? Ah Pero no me va a dejar ¿No? O si Que va Dío Vale Pero tengo que hacerlo ¿No? Eso es Tengo que hacerlo Uh Básicamente lo que he hecho Es Acercarme Al punto de guardado Ok Vamos Venga Ok Ahora sí Para la izquierda Y vámonos Y arriba Hay otra salida Voy para Voy para arriba Y conecto Creo que conecto Lo de arriba Creo Ah Cerraría Ah Esto es Para el Para el otro Para el Para el Para el que va arrastrándose ¿No? Vale Cuidado Cuidado Vale Joder macho A ver como llego yo ahí Cojones Vale Esto es algún tipo de poder Está claro Cuidado Cuidado Vamos Vale Tenemos al Penitente Por aquí ¿No? Oh Me aprovecho Y me aprovecho Para permanecer aquí Y con el padre ahora Penitente Ha sostenido Anular de piedra caliza ¿Qué es eso? Ah Lo puedo equipar Debe el pie de la estatua Del primer peregrino descalzo El anular El anular vestía El recuerdo de su compañera Evitando El olvido Tiempo Mejor Reduce El tiempo De recuperación De la esquiva Vale O sea El dash Entiendo que reduce La recuperación Del dash Ok Vale Seguimos Está claro Que estos son Algún tipo de poder Para más Y aquí el dash Parece que Puedes hacerlo antes Venga Vamos Como mola el puto juego Vale A ver Me he quedado aquí abajo Cositas Voy a ir Ahí hay una puerta Que quiero ir Porque eso parece Que me lleva Fuera de De hondo Aquí a la izquierda Vale Esto no llego Ni de coña A menos Que utilice El enemigo Está alto El enemigo Como para usarlo Ah Ya no está No se spamea Vale Esto es imposible ¿No? Que va Es imposible Vale Abajo Por pelotillas Hostia Que me caigo Vamos 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 Ok Vale, regalito Y pellejazo ¿Cómo cojones voy a llegar allí? No, tío Es imposible llegar allí Es gran pellejazo Entiendo Es imposible que llegue allí Vale, pues toca poner marca, tío Regalito Esto será regalito Madre mía, tío No puedo llegar allí ni de coña No aguanto estas cosas, tío Después no me acuerdo, macho Vale 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 Por lo siguiente es volver atrás, creo Me queda esa zona de ahí abajo Así que tengo que subir Guardar y tirar a la derecha No queda más cojones Me quiero abandonar esta zona Por pelotillas Vale Vamos Madre mía Vaya Vaya Bellejazo Vale Vale Joder No me acordaba Que te de ahí Vale Vale ¿Dónde estamos? Esto es para volver atrás Vamos Vamos A ver Ahora para abajo Y a la derecha Ok Venga Venga va Vale 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 Por aquí Nada por allá Un bichito volador Una plataforma que rompe Este campanudo Ay El rebote Coño No me acuerdo Vale Cuidado con estos dos gilipollas Vale Vale Los campanudos Que rompen Que me entregan al suelo Gilipollas Vale Vamos Vale 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 Aquí arriba Del campanudo Tengo Una vida Palmaroti Que está ahí Esta es la parte de allí Que tengo una plataforma Para activar No ¿Cómo cojones Me has dado Cabrón? Venga va ¿Por qué no le has dado? A ver Para arriba O por debajo No lo sé Por arriba No puedo Es por pelotillas Por debajo ¿Qué cojones hay ahí? Ahí hay otra campanita Vale O sea que Por cojones Es por debajo Y luego subimos Ok Vale Vamos Vamos chaval Vale Hace mucho Que no veo Ningún secretito Aquí hay otro lanzador Ok Este más rapidito Aquí hay más de estos Que no llego Joder Que coñazo A este si llego ¿No? Una mierda Para mí Vale Otra cadena Rota Esta plataforma Se ha activado Para subir Para arriba Y esto Tampoco puedo Es que es acojonante Tío No lo aguanto Y esto Y esto me lleva Arriba No hay más O sea que me hacen Volver otra vez Aquí Cojones Si quiero hacer Los angelitos Esto lleva hasta arriba O solo lleva hasta abajo Solo lleva hasta abajo Para volver a la parte de atrás Ah Y en medio Hay una salida ¿Qué salida hay en medio? Ah Vale Esta estaba cerrada Vale O sea que esto va a romper Cadenitas Y ahora estoy aquí Que puedo ir para abajo Y por ahí Para la derecha Da igual Y aquí tengo Una plataforma Que se rompe Un suelo Que no se rompe Esto es para volver Campanudos Esto es para volver No hay más Vámonos Y esto está demasiado tranquilo No Por aquí no es Cojones Esto es lo de antes Me cago en Es por arriba Joder Hostia es que era eso En el fondo Ah Una cadena rota Vale 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 Cojones Uu 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 ¿Qué he hecho? Mierda Yo no quiero ir Estar aquí Me quedan cosas allí Vale Dos bloques Una zona Bueno Pues Ya está No me dejará Volver ¿No? Si Me deja volver Vale He abierto la zona Venga va Vale Vale Con eso no llega Ok Me quedan Dos salidas A la derecha Y a la derecha Por arriba Ok Coño Hay un gilipollas Ahí todavía Vale Vale Hostia Que estatus lleno ¿Qué es esto? Ramillete de romero Ah Vale Esto es papeo Para esta gente Para la curación ¿No? Esto es Vale Ok Seguimos pues Vamos bien Vamos bien Vamos bien Otro regalito ¿Qué está pasando el campanudo este? Hostia Vale Vale La trampa Dío Vale Tenemos que usar Filipollas Que me das Que me das Vertebra de Linguist El forjador Vale La del jugador Y la del forjador Perfecto No lo voy a leer No me apetece Seguimos Mira Este no se va a levantar Cuidado Vale Vale ¿Esto dónde me lleva? No lo sé No veo nada aquí Tiene que haber algo aquí ¿No? No Estos son los mismos De antes Creo Claro Estos son los de antes O era ¡Oh! Vamos A ver Ubiquémonos Aquí Subimos Y a la derecha Guay Oja El punto de guardado Está lejos Venga Venga Vaya Me encanta Vale Vale No se puede cargar He intentado hacer La operación gallina Y me han dicho Un carajo Mati Vale Bueno 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 Anda mira Si estoy aquí Asciende el quejero Vale Te dejamos para después Que quedamos Queda poco Vale Estamos ahí Me cago Vale Yo voy a pasar de ti Está claro Vale Ya estamos aquí Otra vez Ok Vamos Vamos Vale Un angelito que no llego Me encanta Ponemos una marca de angelito El angelito va a ser este Vale Venga, zona nueva Vale, pues vemos ese A ver que hace Llega hasta ahí O sea que yo tengo que saltar en esta Subirme y subir Y pajarillo al canto Ok Pajarillo al canto Vale, y esta llega a esta No me vale Llega hasta ahí O sea que tengo que cargarme a ese gilipollas Para después Me puedo subir ahí Pajarillo Pajarillo Vale Vale Que me encanta Que dispares para atrás Vale Vale Mira donde han puestos ese también Estoy muerto Bueno Creo que he sacado el pajarillo ¿No? El angelito Vale Eso me lo dice el mapa Sí Que cabrones Donde han puesto el angelillo Con dos plataformas Que se rompen Su puta madre Venga va Vamos Esto hay que matar Porque el angelito Me deja subir Cabrón Me encanta Ha disparado para atrás El cabrón Oye Y si Y si hago esto Era el dash En el aire ¿No? Venga Vale Vale Vamos 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 Madre mía Que gilipollas Tío Cabrones Venga Venga Me encanta La puta campana Vale Vale Yo creo Yo creo que este Se puede matar Vale Yo creo que este se puede matar Vale Yo creo que este se puede matar Vale, venga. A ver... ¡No! Joder... A ver, estoy expulsando RT en el aire. Y golpeándole. Qué vano llega, tío. ¡Su puta madre! Venga... Madre mía. Vale, tengo que partir tres y tirar para allá. Vale. ¿Tú qué me das? Corazón de la santa purga. ¿Qué es eso? Corazones de espada. Equipa un corazón de la espada en mea culpa para alterar sus propiedades. Otorgan poderosas mejoras, pero esto siempre tiene un precio. Descansa en un... Para acceder al núcleo de la espada y encarzar un corazón distinto. Vale, a ver de coño. Encuentro un... 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 Prie di uu. Ok. A ver. Tengo aquí una salida a la derecha y... Y ya está, porque por arriba es para volver A ver, ¿para volver? ¿O no? No, es otro camino Vale, necesito un puto descanso ¿Verdad? ¿Azogue? ¿Qué es esto, tío? Esfera de plata líquida tocada por el milagro Son objetos clave Traída por custodia por alquimia Cuando las rutas seguían abiertas Las carreteras daban surcos del barro Las manos adecuadas pueden sacar A reducir sus latentes propiedades cautivas Pero el arte de la alquimia se perdió hace mucho Vale, no sé para qué cojones era Ecos de sal Vale Esto es otra zona Y aquí, me ha quedado algo aquí No veo que me haya quedado nada Es raro que no haya encontrado aquí ningún boss ni nada Pero no veo, no veo, no veo camino Nuevo Bueno, pues lo dejamos aquí Está claro Ha, ha 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 Ha, ha